Hola, ¿cómo están chavos? Aquí les hablo su amigo Easy y pues quería hacer un pequeño video para mostrarles cómo es lo que funciona el mercado, el nuevo update que le han hecho al juego que se llama The Black Market, algo que fue bastante controversial, a mucha gente no le gustó las microtransacciones que agregaron al juego, a mí en lo personal no me molesta, me da lo mismo, pero bueno, pues cada quien es libre de gastar o no gastar. Lo que voy es que les voy a enseñar que por lo menos ya han dicho y está comprobado que puedes obtener algunos skins con el simple hecho de jugar el juego y pasando dos logros, dos achievements que son uno, te dan una caja y un taladro en el First World Bank y en el Slaughterhouse o el matadero. En el First World Bank, al momento en que tú sales, vas de huida, tienes que encontrar una caja, una caja titán, ya cuando vas, sale en diferentes lugares, eso la tienes que buscar cuando estás escapando. En el del matadero, en el Slaughterhouse, tienes que encontrar un cerdito, tienes que encontrar un cerdito, que ese cerdito es el que lo cargas, lo echas a la bolsa y lo sueltas. Y ese cerdito te da una caja fuerte y te da un taladro el cual abres. Bueno, les voy a explicar. La caja que me dieron en el logro del First World Bank me dio este skin, me dio el Vulcan Minigun, que es de las rosas que son un poco comunes, pero pues no son la gran cosa. Y en la caja fuerte del Slaughterhouse del matadero me dieron esta Digo, es una pistola. Y pues aquí estas otras que tengo, algunos fueron taladros que compré y que he cambiado, como la Cobus, el Tanatos y todo esto. Bueno, esta es un poquito de las que tengo. Hay diferentes, las armas son de diferentes colores. Las azules son las poco comunes, las que son comunes, perdón, y las poco comunes son las rosas. De ahí son las verdes que son las raras y que son las que son más caras. Bueno, estas armas te salen, las que tengo yo, algunas compré los taladros, pero a lo que voy es de que ya dijeron que los taladros, que es lo que están vendiendo a 2 dólares y 91 centavos en el mercado, que ahorita se los voy a mostrar, ya te van a salir también jugando el juego. No han dicho qué probabilidades hay de que te salga, te dropee esa caja. A mí no me ha caído ninguna, pero hay varias amigos, personas de la comunidad que les ha salido el taladro. El taladro lo puedes utilizar para abrir cualquiera de estas cajas. Hay dos tipos de cajas. Una que es la rosa, que es la Crime Fest Safe, y la otra es que es la Sputnik. Tienes que tener un taladro azul para tener, abrir una caja de Sputnik. Y caja Sputnik te puede dar cualquiera de estas armas que están aquí. Si abres la Crime Fest Safe, te puede dar cualquiera de estas armas que están aquí. Ok. So, bueno, les voy a mostrar el mercado de Steam. Vas aquí a Community, Market, y vas aquí donde dice Payday 2. Y ahí se van a dar cuenta. Miren, ahorita, el taladro Sputnik cuesta 2.90 y hay 98 en existencia. La Deco Pistola cuesta, está en 80 centavos y hay 112. Las Bernettis, estas que son Blood Dragon, que son menos comunes, ven, esas son un poco más caras, 93 centavos. Y así todo va dependiendo, pues, que tan comunes sean, que tan o más comunes. Aquí están los taladros, 2.97 por el Crime Fest to Drill. Y estas armas de las más caras. Que, pues, bueno, yo no pagaría 4 dólares por un arma, pero bueno, cada quien, ¿no? Pues si tú... Compré un par de taladros para hacer videos, pero la verdad que 2.90, pues, no, que me hace caro. Y, pues, voy a tener, tengo algunas skins ahí que son de los taladros y algunas que he cambiado. Bueno, a lo que voy es de que a mucha gente le molestó esto. A mí, en realidad, me da lo mismo. Los skins son bonitos y mucha gente le ha molestado que los skins te dan las stats de las armas, las hacen más poderosas. Pero bueno, el juego es player-based versus environment, que, y no juegas contra de los bots, del IA. No juegas contra otros jugadores, así que, pues, a mí, en realidad, eso para mí no tiene chiste. Pero bueno, a cada quien, mucha gente molesta en la comunidad. Y, pues, igual, ahorita muchos tienen sus skins y andan ahí contentos y volados. Y ahora, mis skins, mis skins. Pero, pues, son bonitos. No tienes que comprarlos, no tienes que hacer nada. Si no quieres, el juego es el mismo. El juego sigue siendo divertido. Y, pues, bueno, hasta puedes ganar algunos centavos. Si te sale por ahí un arma rara de 4 dólares, la puedes vender. Si tienes, te sale un taladro, puedes venderlo por 2 dólares, 3 dólares. Y, pues, bueno, eh, y no, cada quien hace lo que es. Yo les quería mostrar lo que es el, lo que es el mercado y cómo funciona. Este, voy a abrir ahorita aquí. Vamos a ver, que no me salga. Tengo aquí la captura. Ok. Voy a abrir el juego. Ok. Nada más que nada, me aseguro que esta cosa está funcionando. Permítame un ratito. Ok, esto está bien. Ya estoy viendo que el juego, me lo está, la, la... Estoy utilizando el OBS, eh, pues, que captura mi pantalla. Ok, eh, bueno. Cuando te tienes el juego, aquí vienes a tu inventario de Steam. Y aquí tienes tus saves y tus weapon skins. Cuando te sale un skin, lo que tienes que hacer es ir, ah, bueno. Abrir la caja y te sale el skin. Ahí, si se fijan, tengo unos videos de abriendo yo cajas. Y ahí les pueden ver cuando se abre la caja y todo eso. Porque aquí ya las tengo abiertas. Entonces, cuando agarras una skin, tienes que venir a tu inventario. Y, por decir, aquí yo tengo la minigun. Tengo esa también. Que la voy a equipar. Entonces, si tienes una skin de esta, nada más vienes a... Para aplicarla, vienes a donde está el arma. La seleccionas y luego le pones modificar. Y ahí te va a salir. Y aquí te va a salir. Aplicar skin o no aplicar skin. Aquí, mire, le voy a remover la skin y ahí dice. Ok, miren, ahí como se ve. Todo, todo plain. Ok, y aquí ya. Te va a salir aplicar skin y le pones apply skin. Boom, ándale. Se mira chula. Esta la cambié por unas que tenía ahí. Es un common que es de las rositas. No son tan, you know, caras como las raras. Pero bueno, está chula la arma y se ve. Y es de la manera en que le pones la skin. Ok. Ahí tienes ya. Y cuando tu personaje, pues ahí sale. Ahí sale cuando tiene la skin. Y pues, ahorita el juego ya dijeron, como les dije. Ya dijeron que te iban a salir taladros jugando al juego. Ah, por lo menos te dan dos gratis. Que son las de los logos que les mencioné. Y a lo mejor una que trae gaso. Creo que jugando el juego, en el tiempo, vas a poder tener unas cuatro o cinco skins por ahí. Todos. Sin necesidad de gastar un solo dólar. Así que como les digo. Si quieren gastar dinero, pues gasten su dinero. Cada quien hace con su dinero lo que uno quiere. Y pues bueno. Este era el pequeño tutorial tratándoles de explicar un poco. Qué es lo que es el black market. Y qué es cómo funciona. Este, si tienen alguna pregunta. O quieren cambiarme algún skin que tenga. Ok, tengo dos de los arcos repetidos. Pues ahí nada más dejen un mensaje. O pues ya sea en Steam o en Facebook. Y pues bueno. Aquí gracias por haber visto este pequeño video. Ojalá les haya gustado y les haya servido. Hasta luego.